Música Aquí tienen lo que estaban esperando. Son más de 700 títulos que de la coordinación de la superintendencia y el municipio les vamos a entregar. Le decía yo al ministro cuando veníamos de Bogotá hacia acá, que no hay nada que haga más feliz a un ciudadano que ser propietario. Una bendición de Dios. Es un paso adelante, sigo muy contento y muy agradecido. Es que hoy a ustedes les cambia la vida, hoy sus hijos van a heredar. Yo como un título puedo gestionar un crédito para vivienda, puedo hacer muchas cosas. Hoy sus hijos tienen la posibilidad de tener un crédito para un crédito educativo, hoy ustedes son colombianos propietarios. Hay muchas ganas de trabajar, hay muchas ganas de seguir luchando, y eso es lo muy bonito y eso es lo que necesitamos para nosotros y para nuestros hijos. Creíamos que la mujer era para estar en la casa, cuidar a los niños y cocinar apenas. Resulta que las mujeres salimos también muy aguerridas para esto del campo. Si desde que tengamos tierra nadie se le arruga el trabajo. Cuando uno tenga donde sembrar y que uno sabe que va a sacar algo de allí, que es productivo para la familia, eso todo el mundo le hace. Gracias a nuestro presidente Juan Manuel Santos, que yo pido un aplauso grande para ese presidente. Ese es el presidente de la paz. Ese es el presidente que tiene sentido de pertenencia con la clase pobre en Colombia y con nuestros campesinos agricultores en este país. ¡Ay, ay, ay!